En cada esquina hay TVO, un anuncio listo pa'l deseo Conoces todo lo que miré, la publicidad me persigue Te sabes todo con precisión, sabes lo último en tu pasión No puedes subir ni escapar, siempre a tu lado voy a estar La publicidad te sigue, a todas partes te persigue Lo que buscas lo adivina, en tu vida siempre camina Tu cliente solo lo sabe bien, te suelta todo como un rehén Ofertas van y vienen sin fin, tu privacidad ya no tiene fin Pantallas llenas de color, un mundo digital sin amor Todos saben lo que quieres, publicidad no tienes quien eres La publicidad te sigue, a todas partes te persigue Lo que buscas lo adivina, en tu vida siempre camina Te sabes todo con precisión, sabes lo último en tu pasión No puedes subir ni escapar, siempre a tu lado voy a estar La publicidad te sigue, a todas partes te persigue Lo que buscas lo adivina, en tu vida siempre camina La publicidad te sigue, a todas partes te persigue Lo que buscas lo adivina, en tu vida siempre camina Lo que buscas lo adivina, en tu vida siempre camina